Por ejemplo, allí sí que puede ser muy importante e interesante tener una wedding planner profesional, ¿no? Porque tu casa realmente no es lo mismo que irte a un espacio. Y lo más importante es, primero de todo, tener claras las localizaciones, que se pueda realizar, que sea un acceso realmente fácil también para la descarga, porque tú a veces ves un lugar bucólico, idílico, pero la logística tiene que ser lo más ágil posible. A ver, hemos hecho bodas en cada que es la isla y tú ya hemos llevado todo en barca. Todo se puede hacer, pero siempre. La logística, el acceso, tema potencia, tema potencia si necesitas generadores y no. Agua corriente es súper importante. Mira, el agua, claro, con luces sí que hemos visto muchos problemas. Con luces, iluminación, claro, o sea, el tema generador y luego evidentemente que sea un proveedor profesional que esté acostumbrado a hacer una casa. No es lo mismo una casa particular que un espacio que tiene toda la estructura. Porque de cara a la cocina, para la propia cocina, ¿no necesitas un espacio concreto? Sí, se necesita, bueno, no sé, ahora no te sabría decir bien el cálculo, un porcentaje de la sala. O sea, por supuesto, sí, yo he tenido que necesitar a veces cocinas de 200 metros cuadrados. Claro, también en función del número de invitados. Con el evento grande, si tú tienes ese... Nosotros nos adaptamos mucho y ponen facilidades. Lo único es que sí que es verdad que hay que... Para estirar todos los platos y que el servicio sea ágil, porque si no también puede complicar que el evento salga, ¿sabes? Entonces, a veces ya no es culpa solo del catering, que se lo ha hecho bien, ¿no? Es de las condiciones en las que estás, ¿no? Que tú intentas hacerlo lo mejor que puedes, pero no siempre está todo súper óptimo. Has de tener espacio para estirar todos los platos, para tener todo en frío, necesitas un arcón. O si no, muchas veces utilizamos la furgoneta de nevera, porque claro, tú lo haces en medio de un descampado, el postre de estar en frío, ¿no? O si hay algo en marisco. O sea, la comida tiene que estar en frío y no hay neveras por ahí en medio.